No sé cómo se puede jugar así, es muy complicado jugar así ¿Qué onda gente? Bienvenidos a otro video ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Los he tenido un poco abandonados, discúlpenme He tenido unos problemas personales y laborales Pero en fin, ya estamos aquí Por fin, después de 4 años, podemos usar a Infinite como personaje en Sonic Forces Pero no todo es felicidad, porque pues como ya saben Infinite es un personaje muy roto Por no decir que es el más roto actualmente Tiene unos ataques que uff Un dolor de cabeza Como pueden ver, tiene muy buenos puntos de estadísticas Tiene 10 de velocidad, 10 de aceleración y 6 de fuerza Yo creo que son las mejores estadísticas que hay, la verdad Y bueno, yo creo que muchos ya lo saben Pero vas a necesitar un total de 21.000 cartas para subirlo a nivel 16 Es muchísimo, es muchísimo dinero Si quieres a Infinite, nivel máximo, te va a costar Y mucho Y pues, empecemos con un par de carreras Lo más seguro es que me va a tocar siempre competir contra 1 o 2 Infinite En cada carrera, pero bueno Vamos a ver que tal Y miren Contra 3 Infinites Ok Y uno a nivel 12 Así que va a estar complicado Dios Dios, es un infierno esto Ok El nivel 12 va ganando Porque pues tiene más Rings dorados Aquí pues Nada que hacer Dios Dios Vean eso Es un infierno Es un desastre Como pueden ver Es un caos total No, 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 no No sé cómo se puede jugar así Es muy complicado jugar así Ay, no, no, no No sé por qué cada vez sacan Un personaje más roto Y más roto Y más roto No es No es divertido jugar así En mi opinión No es divertido Ok Esperemos que ahora sí pueda ganar Ojalá Bro, ¿en serio? No, Tony No estorbes Dios Gracias Tony Por estorbar y no hacer nada Ay, no No puede ser No puede ser Ay, encima Tony gana trofeos Tony sí gana trofeos Ay, no, 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 no Por fin Por fin una carrera Que no voy a competir Contra otro Infinite Por fin A ver si esta vez Sí gano Qu fight Ojalá ¡Vamos! ¿Por qué me atacan? Si yo no voy en primer lugar. Ok. Creo que su turbo está muy roto. Creo que si me di cuenta, dura muchísimo. Es muy rápido. Tiene un muy buen turbo, pero te consume anillos. Pero por fin, gané una carrera. Uy. Uy, creo que esta carrera va a estar un poco complicada. Pero bueno. Ok. Creo que voy bien, pero... Eso no me aseguraron una victoria. Uy. Ok. Ok. Creo que... Esta vez sí puedo ganar. Espero. Espero. Uy. Casi. Casi, pero no. Ok. Vamos bien, vamos bien. En sí, me gusta el personaje, pero sus ataques se me hacen muy rotos. Su turbo se me hace muy roto. Y creo que es más roto cuando hay tantos infinites en la carrera. Lo hace muy complicado. Se vuelve una carrera muy complicada. Ok. Versus tres infinites. Ay, no. Veamos. Vamos. Listo. luz. No se ve. Ok. Voy bien. Espero ganar. Espero ganar. Por fin, por fin, por fin gane y por fin le ganea otros 3 Invinites, por fin, ok, estoy satisfecho, pero no, 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 de verdad, mi opinión, no me gusta el personaje, no me gusta para nada, no, a ver, otra, otra carrera, la revancha. Ok, creo que aquí lo conveniente es tomar la delantera. Uy, eso es tu azarca. Ok, voy bien, voy bien, ahora sí, creo que ya le encontré cómo jugar con Infinite. Ok, ya, ya estoy recuperando mi poca dignidad que me quedaba, así que estoy satisfecho. Uy, esperaba otra carrera con otros 3 Infinites, pero hay dos, así que ok. No, jesús. No, jesús. No Jesus Eh, ok Lo acepto, lo tomaré Lo tomaré, sí Ok, por fin Mi última carrera de contra 3 Infinite, espero ganar Necesito ganar Vamos ¡Vamos! GG Por fin, ok, ok, ya, ya, por fin Ok, pues bueno, en resumen Está muy bueno el personaje, pero Ay, es un caos, es un caos No Yo al personaje le doy un 9 de 10 Porque en sí es muy buen personaje Tiene muy buenos ataques Y bueno, no sé No sé qué vaya a pasar en un futuro con Sonic Forces Con tanto personaje roto, pero ay no En mi opinión No es tan divertido jugar así Ustedes díganme qué les parece el personaje Cuáles son sus opiniones Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video Y cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!